Yo se lo he dicho a los champotoneros, cuando quieran una cuenta pública no es necesario tampoco acudir. También está el presidente municipal para explicarles dónde irán sus recursos, qué se está gastando. Yo tengo una panorámica que no he trabajado desde lo que trae el presidente, en donde tengo muy claro a dónde ha llegado el dinero de los champotoneros. Por ejemplo, el dinero predial, el 100% se ha ejecutado en obra pública, nada de eso se ha hecho. La primera etapa de hoy que se va a hacer de los dos parques, por ejemplo, la inversión del 100% predial es dinero que pagan los champotoneros por el pago de su impuesto predial. Y bueno, desde luego, pues eso es lo que nos corresponde. Además, las administraciones anteriores tendrán que demostrar exactamente, pues digo, si hay alguna corrección en su información o si tiene que solventar algo faltante. La primera etapa del tema de los parques son 8 millones de pesos, distribuidos en dos acciones de obras. Y la primera etapa en drenajes, ya vamos sobre los 9 millones de pesos en drenajes. Esos 9 millones del kilómetro y medio de tubo de 80 pulgadas para solventar estas primeras etapas. Chapotón es una ciudad que, bueno, que ha crecido. Tenemos vialidades principales, tenemos avenidas principales, en donde ya pues también ya no hay tanto patos baldíos. Es decir, ya la acumulación de agua viene en las calles y también, y con el crecimiento de las nuevas casas, de las azoteas que generan agua, y todo termina en la calle, desde luego. Y hay que mejorar ese sistema.